¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Vengo a la promo Yo también vengo a la promo No, es mi promo Es mi promo La de bienvenidos Sí, la de bienvenidos No, otra vez ¿Cómo hiciste en llamar? Me prometieron a Roger King De lunes a viernes a las 10 de la noche Bienvenidos a ganar Acá, por el 9 Bienvenidos a ganar Muy pronto Con Laurita Fernández Sumate